¿Y por qué? Por favor, retírate. ¿Pero cuál es el motivo? Que no me estás escuchando. Es que estoy hablando conmigo. Bájale a tu cocina. Pero yo estoy hablando para ello, señor. Bájale a tu cocina. Ok, ¿cuál es su nombre? Artículo... Defícate tú primero. No, usted es... Quítate la máscara. Defícate tú primero. Dame tu INE. Usted es servidor público. Yo es servidor público. Usted se tiene que identificar primero. Artículo 47. No es servidor público, se tiene que identificar. Por eso, todo es una cosa. Calla tu momento. Ah, tengo que me calle. Hásemo. Pero... ¿Verdadero, oiga? Ya te dije. Tú ya fuiste a otros municipios. Perfecto. No, la República. Ahí te dijeron que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque llegaste a pedir un permiso. No te di permiso. ¿Aquí le pediste el permiso? Sí. El permiso... Porque yo no estoy vendiendo nada, señor. Oficial. Señora. Amigo. Ay, mande. Usted es el... Por favor, amigo. Espírate. No, pero no es... Usted está para perder el delito, señor. ¿Cuál debe ser mi delito? Espírate, por favor. Pero usted hace una pregunta. ¿Cuál es mi delito? Porque no pide su permiso. ¿Pero usted no le competes pedirlo? ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Está seguro? ¿Está seguro de lo que dice? Lo venga alguien del ayuntamiento y me tiene que hacer una llamada de atención primero del ayuntamiento de usted. Eso se fue policía. No. Se está valiendo lo que él te dijo. No. ¿Sí? Por favor, repírate. Este le viene a seguir a las redes sociales y van a ver... No hay problema. Van a ver. Tienes que dirigirte al ayuntamiento, a la dirección de espectáculo. Ahí tienes que solicitar un permiso. Que den los espectáculos a retirarme. Y el espectáculo te va a expedir el permiso donde tú puedes trabajar en cualquier área de los parques. Que den los espectáculos a retirarme. Entonces, no, es tu obligación, como ciudadano, acudir al ayuntamiento a solicitar el permiso que él es la dirección de espectáculo. Así que, por favor. Ok, entonces, esto va a hacer así. Esto es gratis y no lo pueden quitar. Esto es gratis. Esto es gratis. Ahí tú así estabas lucrando. No, no estabas lucrando. No, no estabas lucrando. No, es una prosperación. ¿Tú lo acabas de decir? ¿Y qué tiene? No, no lo puedes lucrar. ¿Cómo no? Si es, si es una foto sin lucro, adelante, no hay ningún problema. Y entonces, no vas a confirmar que ibas a lucrar. Y si la. Y si la gente me quiere apoyar con algo. No, no estás lucrando, no te puedes. Vale. ¿Por qué no van a equipar a la calle? Independientemente. Tienes que pedir un pedazo. Es lo que quiere regalar a la gente. Entonces, a los que piden caridad. Y los que piden caridad, ¿por qué no lo llevan al bote? Entonces, igual a los parques están. No. No. ¿No creen que el lugar que avance en la cometa? Que te solicitas tu permiso y nadie te va a molestar. Claro que sí. Que te solicita tu permiso. Es padre de familia, abuelo, compa. Que no permitan que estos niños te hagan. Pero lo que ellos quieren es el pensamiento que paguen. Es dinero. No sé lo que quiere Cecilia Patrón. ¿Dónde está su ayuda de Cecilia Patrón? No, no quieren ir a quien que me vaya, pero no se vale. Es que quiero que me hagan un video de cero para subirlo. ¿Quién me la manda a mi...? Yo creo que varios niños vinieron deslectora para que vengan a ellos a aportarles la ilusión. ¿Y cuántas policías? Es que es lo que quieren los policías, que les den su mojadita. Seguimos sinceros, pasan a los puestos y lo primero que piden los policías es su tajada. Dicen, ¿quieres quedarte? Dame la torta. Creo que es solo para que les tomen la foto a los niños. ¿Y tú estás mal porque estás incitando a la gente? No, no, no es cierto. Ahorita he visitado más de 200 ciudades, desde Tijuana, Puebla, Marcos. Yo lo entiendo, ahora, yo lo entiendo. A ver, que venga él, que es encargado de esa área, a ver, me dijo con él. No, tú vas a la área y allá te dan el camiso. A ver, los competentes para venir a solicitar el permiso. No, es que... Sí, sí. Los niños también, pobres niños, ¿qué les van a hacer? Los niños de la zona. ¿Cuál es la cota a los niños? ¿Cuál es la cota a los niños? ¿Cuál es la cota a los niños? Ya que mañana va a hacer el permiso. ¿Cuál es el permiso? No, creo que si usted ve a su nieto acá, ¿no le gustaría que se vaya con una carita de tristeza? Bueno, que le explique a los niños, Sarita, que no se van a poder tomar la foto. Tómenlas con esos cinco votos que van a hacer. Pongan los niños y ya te retiran la cota, por favor. Gracias por ver el video